¿Ya conoce todas las posibilidades del único portal para la historia genética del borde-ecolié en Brasil? Con acceso gratuito a Pedigree para aquellos interesados en conocer esta historia que se ha construido durante décadas. ABBC Pedigree registra la historia del borde-ecolié en Brasil a través de nuestro StudBook. Con el enlace de cada perro registrado, puede estudiar clara y simplemente la ascendencia y la descendencia de cada individuo. En la opción Buscar perros, también puede escribir el nombre del perro, el dueño o el criador y filtrar su búsqueda a través de nuestro StudBook. Al hacer clic en el nombre del perro, accede al perfil con información como la flecha de nacimiento y las características, así como los datos del propietario y el criador. Con solo un clic, también puede descubrir la genealogía completa del perro y su lista de descendientes. Lo mejor de todo, ABBC Records le brinda integración directa con los resultados de los perros en las pruebas oficiales, conociendo el rendimiento de cada individuo, así como sus títulos y contacto con los criadores asociados. Finalmente, aún puede acceder al calendario oficial de competición y mantenerse al tanto de las clasificaciones regionales y nacionales de ABBC. ¿Ves cómo puedes acceder a toda la información que necesitas en un solo lugar? Póngase en contacto con ABBC y venga a construir esta historia con nosotros.